Chica Artistas, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos, gracias por darle click al video. Oigan, como ya saben, pues ya empezó la época de Halloween, ya es mes de octubre, a nosotros nos encanta esta temporada. Así que hoy les preparé un diseño rapidito, rapidito, bien bonito y sencillito para esta temporada de brujas. Y antes de ir al video, quiero darle las gracias a Glossover porque me invitó a su evento de Glossover Fest. Y ahí, Chica Artistas, me regalaron este kit, está súper bonito. Yo les quiero preguntar, ¿quieren que haga unboxing? ¿Quieren que les haga reseña de los geles? Si es así, me lo dejan abajo en los comentarios, ¿sale? Y ahora sí, vamos con el video de estas uñas de Halloween. ¡Listo, Chica Artistas! Pues vamos a empezar este diseño de Halloween súper temático. Ay, me encantó, espero que a ustedes también les vaya a encantar muchísimo como a mí. Vean, yo ya empecé, me adelanté, utilicé los moldes, mis tips, que ya saben, es de mi línea de productos Labratagle Nails. Lo pueden encontrar en IBM Torreón o en Mercado Libre. Las uñas me las hice con, obviamente, el Only Gel y aquí ya me adelanté para hacer esto más rapidito, rapidito. Vean, me cubrí las uñas con gel negro y con gel naranja, ¿sale? Esto para hacerlo también más rápido. La primera uña que vamos a hacer es esta. Vamos a cubrir con una capa de gel semipermanente negro. Acuérdense, por favor, que es una capa delgadita. Si notan que el gel negro se les está arrugando al salir de la lámpara, quiere decir que colocaron demasiado, ¿va? Ya colocamos una capita de gel, ya metimos a la lámpara, ahora vamos con la segunda capa de gel negro. Igual, una capa delgadita. Este diseño creartistas a mí me gusta muchísimo porque lo pueden aplicar sobre uña natural y también sobre uña de acrílico o sobre una uña hecha con los moldes como lo estamos haciendo en este video. Listo, no vamos a meter a lámpara, ¿ok? Vamos a poner en una base que tengas por ahí de cristal, o yo tenía esta aquí de plástico, gel anaranjado y gel verde. Con ayuda de un pincel liner, yo aquí tengo esta que está bien viejito, pobrecito. Pero bueno, me va a servir para hacer este diseño. Voy a tomar gotitas del gel naranja, ¿sale? Y las vamos a ir colocando así, tal como lo están viendo, como si fueran unas comas. Hacia un lado, hacia el otro, pero siempre hacia el centro. Vamos a formar una calabaza, pero no una calabaza perfecta, ni una calabaza con ojos y dientes como normalmente lo vemos en los adornos de Halloween. Esta va a ser una calabaza exótica, una calabaza no perfecta. Ahí les va, si se fijan, conforme vamos colocando el gel naranja, se va abriendo. Recuerden, la capa negra de gel no la metí a la lámpara, ¿ok? Esto es importante para que el diseño se pueda realizar bien. Ok, ahí está. Sigo colocando un poquito más porque si se fijan me tardé mucho en hacer la segunda calabaza, entonces le coloco un poquitín más de naranja para que se vea más bonito. Bueno, listo, hacemos con el color verde unos tallitos y ahí está. Perfeccionamos un poquito, ahí limpie mi pincel y vuelvo a delinear, vuelvo a pasar. Ahora sí, va la lámpara para que se quede fijo todo, todito. Ahora sí, vamos con la segunda uña. Vamos a hacer lo mismo que artista, solamente que en esta uña solo vamos a dibujar, o bueno, vamos a hacer una calabaza y va a ser un poquito más grande. Vean, tomamos gel naranja y lo colocamos como si fueran unas comitas. ¡Ay, me encanta este efecto! Lo amo, de verdad lo amo, me da mucho gusto compartírselos. Ahora sí, vamos a hacer el tallito con el gel verde. De hecho, este verde es neón, imagínense cómo se ha de ver en la noche. ¡Wow! ¡Padrísimo! Ahí está. Ya tenemos nuestra calabaza, la metemos a la lámpara y listo. Ahí está, ya llevamos dos uñas. Como estas dos fueron las más elaboradas, las demás van a ser simples, ¿ok? Para hacer un set tranquilo, no tan exótico. Y bueno, vamos a empezar con colitas de sirena, traslúcidas y otras no traslúcidas, sino con colores sólidos y metálicos. En diferentes tamaños. Unas son medianas, unas son súper chiquititas y las vamos a colocar en las uñas de las calabazas. Estas se van a adherir con lo pegajosito del gel, ¿ok? Ahí están. Y ahora, vamos con las otras dos uñas negras. Solamente les doy una capa de negro, así que les voy a dar una segunda capa de negro a las dos para poder adherir las colitas de sirena en estas uñas, ¿ok? En este dedo meñique vamos a colocar unas cuantas nada más. Y lo mismo vamos a hacer con el dedo pulgar. Ahí está. ¡Ay, ¿a poco no se ve bonito? ¡Me encanta! Ahora vamos con la uña naranja y solamente le vamos a dar un toquecito como de brillo con la técnica azúcar o sugar, ¿ok? Y esta consiste en espolvorear un glitter en una uña cuando el gel está fresco. Yo le coloqué una segunda capa de color naranja y ahorita con la cucharita del empujador vamos a espolvorear este glitter naranja. ¡Guau! Se ve genial. Ahora, las demás uñas las vamos a cubrir con gel mate. Estoy utilizando el nuevo gel mate de Organic que le da un acabado muchísimo más bonito, más satinado y completamente mate. A mí me encanta. Y bueno, vamos a cubrir las uñas negras. La uña naranja obviamente no la vamos a cubrir porque así es el efecto azúcar, como granulosito. Y vean, así es como queda ya después de la lámpara. Ahora, quitamos un poquito el exceso con un bledo, un cepillito, para que no anden ahí los brillitos por todos lados. ¡Y tarán! Aquí tenemos unas uñas de Halloween. Y qué bueno, si no eres fanático de Halloween, pues las puedes utilizar porque las calabasas son súper temáticas de octubre. Espero que les haya gustado muchísimo este video, creo artistas. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Les agradezco por la espera. Y si les gustó, pues denle like, compártanlo muchísimo y aprietenle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. ¡Los quiero mucho! Bye. Suscríbete si es la primera vez que pasas por este canal, suscríbete abajo en el botón rojo y activa la campanita.